El OpenSpace es un proceso colaborativo que permite desarrollar las charlas que los participantes proponen autogestionadas a través de Marketplace. Si tenés una idea o experiencia que te interese abordar, te damos un minuto para compartirla con los demás participantes. Durante todo el evento nos apoyaremos en la figura de los coaches, quienes guiarán la actividad y crearán una agenda de trabajo. A cada charla propuesta se le asignará un lugar y horario de discusión conformando los tracks. En el caso de haber más discusiones que lugares, es simple, vamos a votación. Podrás asistir a cualquiera de los intercambios, ya sea que sientas que puedas aportar o aprender. Los facilitadores indicarán cuánto se acaba el tiempo y es hora de moverse hacia otra charla. Sentite libre de cambiarte y sumarte a la que te aporte más valor. Tiempo es muy valioso, por lo que te recomendamos hacer buen uso de esta jornada y prepararte para compartir y ver los resultados que surgen del trabajo en equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!